Hoy estamos en un sitio maravilloso de la naturaleza y quiero que os fijéis sobre todo en el árbol que tenemos alante. ¿Sabéis de qué árbol se trata? Seguro que si nos acercamos lo vais a identificar. Sus frutos delatan al árbol. Es un algarrobo. ¡Muy bien! Y sus frutos, que es lo que estoy tocando ahora mismo, se llaman algarrobas o garrofas. Se disponen en racimos. Y como estamos a principios de abril, tienen este color verde tan intenso y tan bonito. Tenemos que esperar a que maduren para poderlos recolectar. Se pondrán de un color marrón chocolate. Mirad la naturaleza, la maravilla que nos brinda. Estamos a finales de julio. La algarroba, como estáis viendo, ha madurado por completo y se ha puesto de un color entero negro. Entre los principales beneficios de la algarroba, destaca la función de rebajar los niveles de glucosa en sangre y la de regular el sistema cardiovascular. Asimismo, la fibra que contiene el algarroba, ayuda a regular el tránsito intestinal y a combatir el estreñimiento. Además, refuerza también el sistema inmunológico. Por otro lado, hay estudios en los que se ha demostrado que ayuda también a combatir el cansancio. Por lo que se recomienda para todas aquellas personas que realizan una alta actividad física. Además, también esta harina, al ser carente de gluten, la pueden consumir todas aquellas personas que son celíacas. Hasta hace bien poco ha sido un fruto poco valorado. Ha servido y sigue sirviendo de alimento para el ganado. Pero gracias a los estudios, ha podido demostrar que posee múltiples beneficios para nosotros, para el ser humano. Se ha convertido en un superalimento. De ahí el precio tan elevado que posee esta harina. Y nosotros, ¿qué haremos en el canal? Sacarle el máximo rendimiento. Haremos maravillas con este fruto. Estáos atentos al canal, porque vamos a hacer exquisitetes. Bueno, pues ya estamos aquí en casa con las algarrobas y aquí en esta receta no hay cantidades. Todo depende de la harina que quieras obtener. A más cantidad de algarrobas, más cantidad de harina. Bueno, en primer lugar lo que haremos será lavarlas muy bien debajo del grifo, puesto que es un fruto que ha estado en el exterior y tiene suciedad. Venga, vamos a lavarlas muy bien debajo del grifo. El siguiente paso será ir troceando cada vaina por la mitad. La vamos colocando en un amplio recipiente. La mañana siguiente las vainas se habrán reblandecido por el efecto del agua y nos costará menos trabajo abrirlas por la mitad para extraer sus semillas, puesto que para elaborar harina no nos hacen falta las semillas. Mirad cómo son. La vamos a ir colocando en una bandejita. Cuando las tengamos todas arregladitas, las vamos a llevar a una bandeja de horno. Las extendemos bien y las llevaremos al horno. Con calor arriba y abajo una temperatura de unos 150 grados aproximadamente una horita. Lo que pretendemos es que se terminen de secar las vainas y que se tuesten ligeramente. A la media hora de horneado abrimos, removemos para que el tostado sea uniforme. Y si vemos que se están dorando demasiado, bajaremos un pelín la temperatura. A 230 grados aproximadamente. Una vez sacadas del horno, tenemos que dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Es muy importante que tengáis y que estéis pendientes del tiempo del horneado, porque depende de la humedad de la vaina y de la fuerza de cada horno. Tienen que quedar tostadas pero no quemadas. ¿Vale? Están listas para ser trituradas. Lo haremos en una máquina procesadora de alimentos bien potentes y a pequeñas tandas para hacerlo correctamente y muy bien. iremos pasando la harina por un colador de malla fina o por un tamé. Si te está gustando el vídeo, no lo dejes para luego y dale ahora a like y suscríbete si aún no lo estás. Muchas gracias. Este es el motivo por el cual tamizo la harina para que nos quede muy fina y esta parte que es más gruesa no la vamos a desechar, la vamos a reservar y más adelante os enseñaré cómo podemos emplearla. Mirad qué harina más fina hemos obtenido. Parece cacao en polvo, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a envasar. A mí me gusta hacerlo en tarretos de cristal pero si no dispones de él no te preocupes, utiliza de otro material. Pues ya la tenemos envasada y lista para ser utilizada. Se puede emplear tanto para hacer panes como para hacer dulces. Si estáis atentos al canal ya os iré subiendo recetas con esta fantástica y saludable harina. En el próximo vídeo haremos una receta dulce con esta harina. No os la perdáis. Nos vemos muy prontito. Adiós. Adiós.